Música ¡Tanta gracia! ¡Econome! ¡No! ¡No! ¡Sobre ver! ¡Aplante, mamá! Dios te guarde... ...que no lo puedes asegurar. ¡Aplante! ¡Aplante! Ahí viene el poder de Dios que larga con el pecado del mundo. Eres un mentiroso, un increíble. Jesús me ha sido en Galilea. Todas las en el destino. Oh, Señor, Tú eres el Mesías tan esperado. Padre, el resto, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Sangre que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Señor, hágase como Tú deseas. Jerusalén, y que se quita. Prepárate a presenciar la muerte del justo. ¡Apréndame a ese hombre! ¡No es ese, mi Señor! ¡No! ¡Y así sea! ¡Se te olvida donde está! Ahora todo comienza. ¡No te hagas! ¡Ah! ¡No te osa. ¡No te va aırris! ¡Apréndame! ¡Eh! ¡Es un être que hearts más! Gracias.